Que lo que tú le pides a Dios, asegúrate que tú se lo das a Él. Se lo das entre comillas, no le damos. Pero nos comportamos de esta manera. ¿Quieres que Dios esté ahí contigo siempre? Pregunta, ¿tú tienes a Dios contigo todo el tiempo? Sí, Jajam, yo todo el tiempo digo, Baruch Hashem, Bedrat Hashem, primero Dios. No es decir, ¿de verdad te comportas con un sentimiento que Hashem está ahí constantemente? Entonces la pregunta es la siguiente. Nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿Ya le recé muchas veces a Dios? Y Él no me ha contestado. Y la pregunta sería, ¿cuántas veces Dios te pide a ti y tú no le has contestado? ¿Cuántos llamados a Kadosh Baruj Hu? La Gemara dice que tres veces al día Dios nos llama. ¿En eso? ¿Por qué no piensas? Oye, yo le pedí a Dios muchísimo. Sí, pero Él te pidió más a ti. Todos los días que te despiertas, es un llamado de Kadosh Baruj Hu. Que te está diciendo, Dios, hoy te despertaste. Hoy estás viva para superarte. Hoy estás viva para superarte.